¿Qué es la construcción de la Perimetral? Muchos otros sitios lo hemos hecho, ha habido cierre social porque la misma comunidad ha visto que es la manera de tener su única vía, aquí por supuesto que se trataba de un proyecto importante, ambicioso, pero en el que insistimos siempre, se necesitaba ese cierre social, hoy vemos que no hay ese cierre social y por lo tanto así lo manifestaremos. ¿Adquirió usted unos compromisos, sin embargo era enfático en que muchas decisiones no están en sus manos? Sí, particularmente porque es el IQ, el organismo que tiene que dar el veredicto, sin embargo aquí manifesté cuál es mi posición y espero que el IQ proceda de esa manera. ¿Manifestaba también un importante convenio, una firma para el tema de acueducto y alcantarillado? Sí, firmamos en la mañana de hoy 20 mil millones de pesos, acompañé la firma al alcalde de una gestión que hicimos ante el Ministerio de Vivienda y Agua y logramos que se pueda tener el plan maestro acueducto y alcantarillado para el municipio. Por último gobernador, luego de esta firma de este convenio, ¿cuál es el paso a seguir en referencia a la perimetral y pues a lo que usted nos acaba de contar? No, ya el IQ debe hacer el trámite y paralelo a ese trámite nosotros trabajar de la mano con el municipio en continuar con la vía Siberia-Tenjo, 22 mil millones de pesos, con dos kilómetros de la oficina hacia Tenjo, con la vía que nos comunica con Cajicá y con los demás proyectos que estamos haciendo. ¿Qué mejor que usted siendo el primer mandatario de Cundinamarca nos deje un mensaje, tolerancia, celebración en paz sin pólvora? A todos, a los papás, mucha responsabilidad, mucha responsabilidad no utilizar pólvora, no exponer a nuestros niños y ante todo reuniones en familia, mucha tolerancia y no descuidarnos porque el COVID sigue acá. También nos acompaña el primer mandatario del municipio de Tavio, el alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo, quien nos va a hablar en referencia a este importante encuentro y en las conclusiones que se llevaron a cabo de cara a la reunión sostenida con el gobernador Nicolás García. Señor alcalde, muchas gracias por atender este diálogo y bienvenido. Victoria, como siempre a ustedes, muchas gracias, el saludo cordial para toda la audiencia, un balance satisfactorio el que podemos tener de este gran diálogo ciudadano de la comunidad con el gobernador. Así hay que resumirlo. Esto fue una petición, una solicitud de un grupo de comunidad de nuestro municipio, también respaldado por otros sectores de territorios cercanos al municipio de Tavio, donde querían de primera mano exponerle al señor gobernador sus preocupaciones acerca del proyecto perimetral de la sabana. Aquí lo que nosotros como gobierno queremos resaltar, siempre la disposición del gobernador, él le dio una agenda, fecha, aquí estuvo el primero en llegar y tuvo toda, repito, todo ese tiempo, disposición para escuchar las diferentes necesidades, sobre todo preocupaciones. Haber llegado a suscribir ese documento, donde con ese documento, Victoria, que se resume, que el gobernador acorde como también nosotros lo pensábamos, no de ahora, de antes, que era que si no había concertación del proyecto, pues es inviable su realización. Eso es lo que quedó materializado en el documento, que además el gobernador fue el primer interesado en suscribirlo y así se logró efectuar para, pues también seguramente la satisfacción de la comunidad que vino aquí al parque principal. Es un gesto que también permite acercarnos más, fortalece la credibilidad en la institucionalidad, Victoria, que es un aspecto en el que también debemos todos, todos debemos seguir trabajando. Y qué mejor fortalecer la institucionalidad cuando también el gobernador vino a traerle anuncios, gestiones a nuestro municipio, así como vino a escuchar a la comunidad, vino también a hablar de proyectos estratégicos. Y fue donde yo personalmente, como alcalde, le agradecí, tenía eso pendiente, le agradecí públicamente al gobernador, su ayuda para haber sacado adelante el plan maestro alcantarillado. Tenemos cerca ya, aprobados del orden nacional, casi 20 mil millones de pesos, más incluso que el presupuesto que tiene el municipio de Etavio en una anualidad, para sacar la necesidad más apremiante del último tiempo en el municipio y que Dios mediante el año entrante, en el 22, tendrá ya su ejecución, contando con los sectores de la comunidad. A eso también vino el señor gobernador y aparte de eso, nos dejó otra gran invitación en materia de saneamiento básico, todo su compromiso está ahí, palpable, para otras iniciativas estratégicas en materia de saneamiento básico que vamos a presentarle al señor gobernador. Y de igual manera, el componente vial, Victoria, porque igual tenemos un problema en el tema vial, pues dos proyectos quedaron incluidos en dicho documento. Uno que tiene que ver con un tramo de la vía que nos comunica con el municipio de Tenjo, o que une la vereda Poveda de Tenjo con la vereda Palo Verde de Etavio, un tramo, y la mejora o la intervención de la vía Etavio-Cajicá, que como sabemos, claro, comprendemos esa preocupación, y a lo cual también el municipio vecino de Cajicá nos está ayudando. Claro que sí, pues señor alcalde, muchísimas gracias nuevamente por atendernos, por abriendo la puerta a este hermoso municipio, y estaremos muy atentos al desarrollo de las noticias que se tejen alrededor del desarrollo, pero también de la construcción del diálogo y el tema medioambiental, que es tan importante. Totalmente de acuerdo, muchas gracias, Victoria, y como ustedes pudieron ver, eso es lo que es Tabio, un municipio de respeto, de altura, y donde estos diferentes diálogos ciudadanos siempre adquieren mayor legitimidad y validez. Muchas gracias. Nos acompaña la jefe del Ministerio Público del municipio de Etavio, Liz Yadira Monroy, quien nos va a hablar en referencia a la representación de la personería municipal en este importante encuentro. Muchísimas gracias por atendernos y bienvenida. Hola, muchísimas gracias por este espacio. Para la personería municipal de Etavio es muy importante acompañar a la comunidad en este tipo de escenarios. Este fue un escenario creado, pensado, convocado y dirigido por la comunidad, en un acuerdo con el señor gobernador de Cundinamarca, quien ha honrado su palabra a los jóvenes de Etavio, y en ese sentido lo que hicieron fue responder a esa solicitud, ese requerimiento, que como bien lo decían muchas personas dentro de este proceso, lleva más de seis años. El papel de la personería en este espacio, ¿cuál va a ser? Nosotros en este momento tenemos las firmas, somos los garantes del acuerdo que se acaba de firmar y suscribir entre la comunidad de los municipios de Etavio, Tenjo, Chía y Cajicá, con el señor gobernador respecto a su posición sobre la construcción de la perimetral de Occidente. Él claramente ha dicho que no avala el proyecto, que para él es importante la concertación con la comunidad y que por lo tanto, en lo que le corresponda, tendrá que dar, esa va a ser su respuesta frente al proyecto. Entonces es muy importante que la comunidad sienta que el Ministerio Público, como entidad garante de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, acompañe este tipo de procesos para que se lleven a buen término y que los funcionarios públicos, en el ejercicio de su función pública, cumplan con los compromisos que adquieren con la ciudadanía. También estarán ustedes muy presentes en referencia al desarrollo de este tipo de mesas de diálogo, de las firmas como bien lo refiere, y finalmente pues a decirle no a la construcción de esa perimetral de la sabana. Sí, nosotros siempre hemos estado presentes, de hecho, en las manifestaciones y en los eventos en el marco de las normas sobre movilización pacífica, hemos acompañado a la comunidad, hemos también estado presentes en los espacios de discusión y en los espacios de concertación. Para nosotros es muy importante que la comunidad tenga un garante y tenga un equipo, digamos, que permita esos diálogos ciudadanos para poder avanzar en la construcción de un territorio participativo. Un territorio amable para todos, donde la comunidad puede expresarse de manera directa, libre y tranquila, y la administración, ya sea departamental, municipal o nacional, también pueda recibir toda esta información que la comunidad da y poder llevar a feliz término, como es el día de hoy, todo este tipo de procesos. Nosotros esperamos seguir acompañando por mucho más tiempo y poder contribuir al espacio. Nos acompaña Rolando González, el ex concejal del municipio de Tavio, quien hace presencia acá y da a conocer esa preocupación por parte de la ciudadanía, no solamente Rolando, del municipio de Tejo, sino también a nivel regional. Hace presencia de diferentes municipios para decirle no a la construcción de la perimetral. Gracias, un saludo muy especial para todos que escuchan esta noticia. Hoy venimos a decirle que nuestro territorio no se vende y que no queremos la perimetral de la sabana. Hoy hay una expresión popular, masiva, que llenó a este parque municipal a decirle al gobernador que no está de acuerdo con un proyecto que va en contravía a nuestra vocación turística, cultural, económica, social, que nos pueda afectar durísimamente nuestro ordenamiento territorial. Hoy es muy importante porque el compromiso es con la gente, con los concejales, con el alcalde, con el ministerio público, con los medios de comunicación y tenemos que hacer y visibilizar esta causa para decir que se cumpla. Colombia tiene 168 casetas de cobro hoy. El gobierno nacional anunció 18 nuevas casetas de cobro y este proyecto pretendía imponer 4 casetas más. No podemos permitir que Colombia sea el territorio de vive Colombia, paga para recorrerla. Y esto es un logro para decirle a todos los ciudadanos del país que sí se pueden tumbar proyectos de alianzas público-privadas en torno a los peajes que están masacrando los bolsillos de los colombianos. Rolando, sabemos que ustedes van a continuar con este seguimiento, con esta auditoría, con esta abeduría en referencia a la firma del acuerdo que realizó el gobernador Nicolás García junto con las alcaldías municipales o la alcaldía Tavi. Claro que sí, yo creo que viene un papel muy importante. El primero es honrar la palabra que se dio hoy enfrente de la comunidad ante un documento público que quedó firmado. Lo segundo es hacerle ese seguimiento porque pueden pasar muchas cosas en este transcurso del camino y no hay que desconocer que la ley de alianzas público-privadas puede continuar su camino y que el último visto bueno lo da la gobernación de Cundinamarca. El gobernador ya anunció que no, pero tenemos que estar pendientes y por eso es importante que los medios de comunicación escuchen lo que sucedió hoy para ratificar ese compromiso que se da hoy con la gente. Muchísimas gracias nuevamente por darnos claridad en referencia a este importante tema y como siempre lo decimos estaremos muy atentos al desarrollo de la noticia. Claro que sí, muchas gracias por este espacio y muy atentos y bienvenidos a este maravilloso municipio de Sabana Centro que es Tavio, Cundinamarca. Tavio, Cundinamarca.